Todos sabemos que sin lubricación adecuada, un motor en buena condición se puede dañar muy rápidamente. Durante el ensamblaje y el arranque inicial del motor, todas las partes mecánicas se tienen que proteger con una capa delgada de lubricante hasta el tiempo cuando el aceite pueda circular y proveer esta lubricación permanente. Grasa de ensamblaje es la primera línea de defensa contra la fricción, estropeo, rayado y raspado que puede dañar el motor. Nubi Plate número 105, grasa de ensamblaje de motor, es una grasa blanca ligera fortificada con óxido de zinc diseñada para aplicarse manualmente a todas las partes móviles del motor durante el ensamblaje original o el proceso de refabricación. Es segura y efectiva para uso en motores de gasolina, diésel, gas natural y motores marítimos de tamaños grandes a chicos para proveer lubricación durante el ensamblaje y arranque inicial del motor, para prevenir arranque en seco, desgaste prematuro y corrosión de las partes móviles. Raspado y rayado accidental de las partes del motor es una posibilidad distinta en el taller durante el ensamblaje o reensamblaje. También como el momento inicial de arranque del motor, en los momentos críticos donde la presión del aceite está incrementando y llegando a las partes móviles. Sin la protección de una grasa de ensamblaje confiable como números en 105, uno puede tener desgaste prematuro. Puede haber desgaste prematuro en las varillas del motor y cojinetes principales, eje de levas y cualquier superficie del motor gira o desliza. Lubriplate número 105, grasa de ensamblaje de motor. Es una grasa suave en el eje y número 0 y esto la hace fácil para untar especialmente en esos puntos difíciles de acceder durante el ensamblaje y se adhiere en donde se unta. Su color blanco deja uno ver fácilmente si todas las superficies están cubiertas adecuadamente. Porque la grasa número 105 cubre completamente, también puede prevenir desgaste y corrosión durante el almacenamiento de partes o motores completos antes de sus instalaciones. Número 105, es fabricada con un aceite de base ligero y un empezador con bajo punto de goteo. Esta combinación la hace muy visible y se disuelve en el aceite de motor cuando llega a su temperatura de operación, que asegura que no tapará los filtros cuando el aceite empiece a circular. Muchos productos similares usan otros tipos de grasa que no es la mejor solución para esta aplicación. Si desea prevenir desgaste prematuro y alargar la vida de su motor, no se conforme usando nada más que LubriPlay número 105, grasa de ensamblaje. Disponible en tubos flexibles de 10 onzas. Nuestra grasa de ensamblaje de motor 105 está fabricada con orgullo en Estados Unidos de América y disponible en refraccionarias de automóviles y camiones en todo el país y en línea. Si no la ve, pide por ella. Número 105. Como siempre, para más información, por favor visite nuestro sitio lubriplate.com. Gracias por eligiendo Lubricantes Lubriplate.